Les pregunté en el Community Tab si debería hacerle una reseña a The Great Man y ustedes votaron. ¡Aquí vamos! The Great Man es un thriller de acción dirigido por los hermanos rusos, mejores conocidos por las películas del MCU. La misma está basada en la novela del 2009, escrita por Mark Graney. Dímelo Gogol, ¿de qué se trata? Cuando el agente más hábil de la CIA, cuya verdadera identidad nadie conoce, descubre accidentalmente oscuros secretos de la agencia, un ex colega psicópata ofrece una recompensa por su cabeza, lo que desencadena una cacería mundial por parte de asesinos internacionales. Esa es la trama. Solamente escuchando esas hipnosis uno se da cuenta que esto es un derivado de muchas cosas que hemos visto antes, especialmente ahora John Wick, Extraction, estas películas de acción, donde hay mucha gente buscando a una sola persona para matarlo. Que nos podemos ir más para atrás con Die Hard o más para atrás todavía con Seven Samurai. Pocos contra muchos. Ok, no hay nada de malo en no innovar. Hay veces que es bien cool ver algo simplemente con el confort de que te vas a desconectar. Y eso es esta película. Esto es una película de Netflix. Y cuando digo eso, es en el sentido de que se ve bien bonita, tiene un elenco que está espectacular, pero la dirección y el guión están, ¿saben? De Netflix. Verso una película como Extraction, que es un filme que a mí me hubiera gustado ver en el cine. Esto no, esto es una película que me alegro haberla visto en Netflix, porque me hubiera molestado si la hubiera visto en el cine. Ya que el potencial estaba ahí para hacer algo mucho mejor. Como les dije, se ve bien bonita la cinematografía. Está bien bonita. El elenco en la madre. Ryan Gosling como Six. Durísimo. Chris Evans. Cuando empieza la película, parece que se está divirtiendo tanto con este papel y parece que va a ser todo un huracán de fuerza con el personaje. Y después está la mitad de la película en un cuarto, viendo cómo otras personas intentan matar al personaje de Six. Billy Bob Thornton. Durísimo. La bella Ana de Armas en la madre. Alfred Woodard la partió. Vamos a hablar de la edición. Esta película se siente rush en su edición. Hay escenas de acción que no se entienden. Especialmente la escena del avión. Eso es un desastre de escena. Tanto por los efectos visuales como por la edición. Uno no sabe qué está pasando. Eso es una mala escena. El CGI. Cuestionable. Especialmente nuevamente en esa parte del avión. Otra cosa. El sobreuso de los drone shots. Yo sé que eso era lo nuevo. Los drone shots. Russo Brothers. Los drone shots. O sea. Literalmente cada vez que cambian de país. Un drone shot. Se eleva. Y da una curva. Siempre el mismo drone shot. Y obviamente también lo utilizan de otra forma a lo largo de la película. Y eso está súper cool. Le añade una dinámica interesante a la cinematografía. Pero se siente más como si estuvieran tratando de ser vanguardista. Cuando a esta altura los drone shots ya son algo normal. Y se siente sobreusado. No es que está mal dirigida. Pero para mí los Russo Brothers están sobrevalorados. Y esta película me lo sigue demostrando. Porque esto es un filme. Sabe. Mediocre. Pudo ser mucho mejor. Muchísimo. Me entretuvo. Sí. Me entretuvo porque lo vi en Netflix. Porque es una película que no logra capturar tu atención 100%. ¿Por qué? Porque es un derivado. Es más de lo mismo. Esto pudo ser una John Wick Chapter 2. Que es lo que me imagino que estaba aspirando a hacer. Y tiene sus escenas que están en la madre. La escena cuando está esposado. Esa secuencia está súper chévere. Pero o sea, la película está entretenida. No es malinterprete. Pero eso es todo. Es algo que ya hemos visto mil veces. Es algo bien superficial. Es algo que no te va a hacer sentir absolutamente nada. Que se ve bien bonita. Que está bien estilizada. Sí. Lo está. No es una producción mal hecha. Hay gente que se votó aquí. Hay muchas coreografías de peleas que son grandemente apreciables. Hay otras que como la escena del avión. Que son todo un desastre de edición. Esta película quiere aspirar a hacer algo más. Y yo lo único que espero es que no le hagan una secuela. Ni le hagan spin-off. Ya que la trama como termina. Pues da a entender esto. Y para mí una estuvo bien. Y ya one and two. A menos que no sean los Russo Brothers quienes la dirijan. Si van a ser otra persona. Si van a crear una franquicia. Una IP original con esta película. Que pongan a otras personas. Que estén más. Que sean mejores. En la parte de acción. Cuando yo digo están sobrevalorados. No significa que sean malos directores. Yo no pienso que son malos directores. Simplemente pienso que fueron unos directores. Que Kevin Feige utilizó. Y los mordió para hacer algo. Y lograron eso con mucho éxito. Pero ahora que están haciendo sus trabajos originales. Y produciendo sus trabajos originales. Uno le ve la costura. Una película que abusa de su premisa. Y sobrestiende su bienvenida. A pesar de que tiene un buen ritmo narrativo. Es un filme que al final del día. Uno no siente absolutamente nada. Más allá de entretenimiento. Y si eso es lo que estás buscando. Felicidades. Yo también eso era lo que estaba buscando. Pero que brutal es. Cuando uno ve este tipo de películas. Como Extraction. Producida por los Russo Brothers. Y cuando la termina de ver. Dice diablo. Esto hubiera sido brutal verla en el cine. Eso es lo que yo espero. De las películas de Netflix. De acción y thriller. Esto no lo fue. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le doy. A The Greyman. Una. C. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas. Nuestro contenido. Si quieres apoyarnos. Dando la milla a esta. Recuerda que tenemos un Patreon. También. El link va a estar en la descripción. Este fue Mike. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!